Silbato Azteca, los misteriosos y aterradores sonido de la muerte El silbato azteca, también conocido como silbato de muerte, era un instrumento musical utilizado por los antiguos aztecas durante los rituales religiosos y ceremonias. Observaremos varios ángulos de las zonas arqueológicas en México para capturar material de apoyo de forma más ilustrada, utilizando la tecnología del Street View de Google Earth. Era un instrumento de viento hecho de arcilla y se utilizaba para imitar el sonido del grito de guerra y para llamar a los dioses. ¿Cómo funciona el silbato de la muerte? Si se tocan dos silbatos de la muerte simultáneamente, se producen batimentos infrasónicos complejos que generan estados de alterados de conciencia, psicodélicos y alucinógenos, comentó en 2008 en una conferencia en el Museo del Templo Mayor, en Ciudad de México. En cuanto a los sitios de origen del silbato azteca, los arqueólogos han encontrado silbatos aztecas en varias zonas arqueológicas en México, como la zona arqueológica de Tula en el estado de Hidalgo, la zona arqueológica de Teotihuacán en el estado de México y la zona arqueológica de Templo Mayor en la Ciudad de México. Presta atención al sonido. El silbato azteca es un instrumento musical antiguo que se utilizaba en la cultura azteca para propósitos religiosos y ceremoniales. Era una pieza de arcilla con forma de animales, personas, dioses o guerreros, y se utilizaba para reproducir sonidos agudos y penetrantes que se asemejaban al sonido de un grito de guerra. Estos silbatos también se utilizaban como una herramienta para comunicarse a larga distancia en el campo de batalla. Además, los aztecas creían que los silbatos podían convocar a los dioses y eran una forma de entrar en contacto con ellos. De hecho, algunos silbatos aztecas tenían una función religiosa específica y se utilizaban durante ceremonias de sacrificio. Este sonido era utilizado por los antiguos aztecas durante las batallas para producir un terrorífico ruido que desconcertaba a sus rivales. Por el aterrador sonido que producía, se asemejaba a los gritos desgarradores de los combatientes. A la hora de atacar a un grupo enemigo o de defenderse, hacerlo sonar daba al adversario la sensación de el número de combatientes aztecas era mucho mayor. Sin embargo, otras teorías apuntan a un uso ceremonial de estas piezas para ser utilizadas en sacrificios humanos con los que se rogaban buenas cosechas al dios del viento, Ejecatl, para que provocase la lluvia. Otros expertos se decantan por atribuirles propiedades curativas, empleados para conseguir un estado de relajación al combinarlos con algún tipo de droga alucinógena. Gracias por ver nuestro video sobre el silbato azteca. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al crearlo. Si desean ver más contenido interesante sobre viajes y cultura y curiosidades, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. videos. Nos vemos en el próximo video.